Este es el último experimento que vamos a realizar en el curso 2011-2012. Estamos al turma de T0A y T0B y vamos a realizar más una práctica sobre ácido y base. Las bases tienen un sabor amargo, son corrosivos, tienen sus soluciones y son agonosos y reaccionan con el ácido haciendo que pueda ser propiedad. Los ácidos son muy corrosivos, tienen un sabor ácido y reaccionan con los mármoles y los metales dependiendo de gases. Aquí tenemos vinagre, armoníaco y salsumán, que son los que están en nuestras casas diarias. Y aquí tenemos sosa y acero nítrico y fenoxalina que indica los cafés. En química hay unas sustancias que se llaman indicadores que tienen una propiedad característica de que cambian de color según este en un medio ácido o medio básico. Vamos a usar dos indicadores y uno de ellos es este, que hace nostalina, que es un indicador que en medio ácido es incoloro, mientras que en medio básico es rosa fucsia. Aquí tenemos un indicador de acero, que lo hemos hecho a partir de los grombardos. Para ello ya hemos fluido una baja de color y le hemos echado el agua hirviendo, le hemos filtrado. Este indicador de acero es medio ácido y verde en medio. Vamos a echar vinagre en un ensayo. Vamos a echar vinagre en un ensayo. Y bueno es. Y la vamos a echar, no puedo ver. Y la vamos a echar vinagre en un ensayo. Y la vamos a echar vinagre en un ensayo. Y luego se pone transparente. Ya la echamos en el tabazo cero. y la hoja se pone rosa y así concluimos que el vinagre es ácido ahora vamos a hacer lo mismo pero echando amoníaco ahora le vamos a echar a nuestra lejina y veamos que se pone rosa la vamos a dejar aquí y vamos a para otro covencel le vamos a echar otra vez amoníaco y le vamos a echar los dos indicados caseros y veamos que se pone verde entonces decimos que esta es base y el otro y este también entonces concluimos que el amoníaco ahora esta es la última práctica que vamos a realizar de ácido base que es muy curiosa y bueno aquí tenemos una disolución de ácido clorhídrico y de hidrosa que tiene la misma concentración vamos a echar 10 mililitros de soja en los vasos pares y 10 de ácido prohibido a los vasos impares este es el primero que echamos el disco y lo vamos a echar 10 mililitros de soja en los vasos y 10 mililitros de soja en la misma pues acá está listo así en los vasos pedimos el disco y también tenemos el disco de soja en los vasos y 7 mililitros de soja en el vasos Ahora vamos a moverte los bastos. Ahora vamos a moverte los bastos. Ahora vamos a moverte los bastos.